Si señores, habla Sofía el compañero a la cagada Si señores, habla Sofía el compañero a la cagada ¿Cómo están cabrón? Hoy les quiero criticar una serie, Dios de mi vida Esta serie no debió haber existido No, estaba muy bien Se llama, bueno ya, se llama Boruto la pinche serie Se llama Boruto, la siguiente generación de puñetas De neta, ve por qué La famada serie de Naruto fue una chingones Naruto normal y Naruto Shippuden son de los mejores animes que he visto Por su creatividad, sus personajes, sus peleas increíbles O sea, no mames, no mames Pero, dijeron los creadores No mames, wey, como que quiero ese pinche Ese pinche Mercedes, wey Quiero esas vacaciones, wey, quiero esa casita blanca, negra, azul No me importa, no me importa Una pinche, quiero poder, wey, quiero dinero, wey Oye, wey, que tal si hacemos una serie de El Hijo de Naruto, wey Pero le ponemos Boruto Pinche inteligencia chingonada, wey, pinche Que creatividad, wey, que creatividad, wey, no mames, wey Vamos a ponerle Boruto, wey, pinche nombre feo, wey, chafa, wey Y vamos a poner, y que cosas nuevas vamos a poner, dirías tú O sea, que vamos a ofrecer como nueva serie Ah, pues vamos a poner, tabletas, si Y vamos a poner, pinche tecnología, uh A la chingada, el Japón, el Japón feudal, a la chingada, wey Las técnicas y los ninjitsus y los putitsus Y los chinganitsus, a la chingada con eso No, no, wey Vamos a poner tecnología, wey Pinches madres para hacer trampa Y cosas, y gadgets, y tecnología Y puras cosas que reemplazan los poderes ninja, wey Sí, vamos a poner máquinas y tecnologías Y no mames No pinches mames, wey, neta, wey No, wey, la cagaste ¿Por qué, wey? Que ese te ocurrió esa idea tan estúpida, wey Ay, bueno Aquí viene una de las cosas que más me cagan, que más me zurran Del pinche anime, wey Pinche, no dije pinche, dije pinche, wey Como el pinche negas, pinche El Boruto, wey Dios de mi vida con este cabrón Es de los protagonistas más pinches cagantes que he visto en mi vida, wey Es súper molesto Es un pinche tramposo chingado, wey No, wey No, no me cagaste, wey Y lo peor de todo, wey Esa pinche cosita que tiene en la cabeza, wey En el anime, wey No la soporto Parece una pinche manzana ¿Han visto las manzanas, wey? Que tienen esta pinche cosita arriba, wey Tienen esa pinche Esa madre, esa cosa, esa Bueno, cabrón Eso lo tiene Boruto en la pinche cabeza Y se ve estúpido, wey No más Es más, así de fácil Cada vez que veo a Naruto No lo quiero ni ver, wey No más por esa pinche cosita en la cabeza Se ve estúpido, wey En el manga creo que no lo tiene, wey Se ve cool Ok, aquí viene otra cosa que me caga, wey De la serie, wey Los personajes secundarios, wey Wey, ¿quién diseñó la paleta de colores para este pendejazo, wey? No, wey Si hay un pinche reflejo Si hay un pinche poder de luz, wey Tipo como el de pinche Krillin El de Esa pendejada, wey Adivina qué, wey El pinche dato se hace invisible, wey Neta, wey Blanco con amarillo Chingas a tu madre Wey, ¿qué es eso? Que le enseñen teoría de color al pendejazo que hizo esos personajes, wey Wey, no mames Es un copy-paste de los originales, wey Se mamaron El hijo de este puñetas, wey Nomás le cambiaron el pinche ojito y lo Está igual Ve, ve, ve esto Ve, wey, ve, wey Wow, qué original Este, wey O sea, wey, no, wey Está igualito Un poco de imaginación, wey O sea, no sé Algo No, no, igualito Al chingue su madre Ok Otra cosa que No, no, no puedo No puedo Las peleas, wey Chinga tu madre Las peleas, wey Yo creo que el departamento de De coreografía y de peleas, wey Los corrieron O se fueron O se murían No sé, wey Peleas están pa' llorar, wey Las peleas están chafísimas, wey Nada que ver con Chipuden Haz de cuenta que las peleas son las Como las nuevas peleas de Dragon Ball Super Las han visto Están patéticas, wey Vegeta y Goku Se la pasan haciendo esto Ya, 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 ya Así están, wey Como pinche No mames Así neta Eso pasó en Dragon Ball Super O así peleaban, wey Las mejores peleas son las viejitas Vean esto, wey Eso güey, si son peleas Eso si son chingazos No mamadas Sientes el putazo en tus entrañas Y dices, ay cabrón me dolió No, acabas de que Chafo güey, no mames De la verga, no puedo Verga de barco dije, verga de barco No debieron haber hecho esta serie No la debieron haber hecho Por favor, no le sigan Güey, no mames Así fácil güey, te metes a páginas piratas Para ver anime como GoAnime Güey, los primeros 100 capítulos Es puro puto Aquí viene el otro punto Relleno, relleno Relleno, relleno güey De pavo, pinche No mames Relleno Güey, es otra cosa que no Puro Puto Está peor que One Piece One Piece tiene un chingo de relleno Está bien Pero mínimo el relleno está chido No, acá no pendejo No El relleno está aburrido güey Está insípido Está chafo Sin creatividad güey Nomás son puros pinches personajes Que a nadie le importa un carajo güey No, me caga güey Todo es casi nada de canon Así dicen No canon O sea, no es de la historia original Che rey ¿Sabes lo que hago yo cabrón? Cuando veo un video Yo nomás hago esto Mira Ne, 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 ne La adelanto La adelanto el pinche video Y veo trailer final A ver que sigue güey Y si veo güey Que no veo nada Del pinche manga de Kawaki Y su pinche madre De los karma güey Que pinche historia Pendeja de los karma güey Neta no Vale, me caga No tiene sentido La cara El, el Bueno ya Ya sabes que va a venir Relleno el siguiente capítulo Y dices Que pinche santa güey Deja tú güey Ves Los pinche Los comentarios de la gente Y dice Que asco Que mugrero Pinches filler Chinga tu madre Que hueva No mames No, en serio Así está la cosa güey Entonces Ese es el problema güey Que hay mucho relleno La historia güey La historia güey Está para llorar La historia está pendeja güey Lo de karma güey De que tienen un pinche triangulito En la mano Y que su pinche madre Y que no sé qué pedo Tú eres el contenedor de mi alma Y te amo Y quiero continuar Y quiero estar dentro de ti Tú pinche Qué hueva güey No mames Spoilers Boruto Estás el villano güey Entonces Los personajes están bien pinches La historia está bien pinche Pinche manzanita chingada No mames Que no pongan Otra cosa que me No ponen a personajes Viejos No revivan a Itachi No revivan a Jiraya No revivan a Sarotobi O sea Revivan personajes chidos Digo Pinche Orochimaru Está vivo Puede usar el Edo Tensei Del segundo Hokage Revive a todos Y se pondría chidos Tal vez esta revive Tendría un poco más de No sé De rating Pero no Lo único que sale Es el clon De pinche Este Jiraya De Pervis Tensei Ese cabrón Es un clon De él Revivan a personajes Que hagan cameos Yo que sé Güey Que regrese Itachi Mira Regresa Itachi La pinche serie Se va para arriba Se chingó Pongan a ese cabrón Se va a tener una pinche Chingonada No mames Chingado Estoy decepcionado De esta serie Ay miren Si no está roto No lo arreglen Si todos No lo hagan O sea Ya mueran Con dignidad Que la serie Ya como tipo Fullmetal Alchemist Este sacaron Dos series Bueno una Pero dos Y se acabó Ya güey Ya güey Deja de estar Exprimiendo A la gente Deja de estar Inventando estupideces Para seguir Haciendo dinero Y vender Tus pinches monitos Y tus Y tus capítulos Y tus series Y tus monitos Lo haces Poltero güey Estás igual que One Piece Como alargan Cabrón Mira güey El problema De alargar las cosas Es que es como una liga Chécate Mira Se estás tirando Pero tarde o temprano Cabrón Se va a romper Y cuando se rompa Te va a doler Cabrón A huevo Es lo que hacen Estas series Nomás están alargando 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 Para hacer dinero Y chingas Me caga eso Es como una telenovela Una película Una serie ¿Qué le pasó a Shrek? La mataron Con tantas películas Y las Las arruinaron Por su estúpido guión Es mejor Dejar las cosas Ahí Ya güey A veces No todo Toy Story Chinga tu madre O sea Toy Story Nunca se va a morir Cabrón Van a seguir inventando Cada pendejada De esta serie Toy Story 20 mil Woody Le sale Un palito Por ahí Y tiene Pinoches Por todos lados Y la chingada Güey No mames Bueno señores Eso es todo No mames Siento que me quité Un peso de encima Diciendo estas cosas Güey Porque No sé Güey Pero esta es una nueva sección Se llama La nueva sección A la cagada Porque me cagan Boruto Muchas gracias Se lo lavan con jabón Adiós Los quiero Que Oh my god Hola amigos ¿Cómo estamos? Espero que te haya gustado el video Lo hice con muchas ganas Me divertí Espero que tú también te diviertas Hay que hacer las cosas con pasión Hazlo por ti Y también para los demás Te tiene que gustar tu trabajo Y no esperas nada a cambio Siempre echarle ganas Y cada cosa que hagas Haga mejor Muchas gracias Adiós Mua Solo Mua 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 Gracias por ver el video.